La UTEM ha hecho un tremendo aporte al desarrollo territorial, a poner el foco en la cultura comunitaria, para nosotros es muy importante. Nuestro gobierno tiene un programa de gobierno con un desafío tremendo, que son los puntos de cultura. Los puntos de cultura vienen a visibilizar a las organizaciones culturales comunitarias que han estado visibilizadas históricamente, y no solamente visibilizarlos, sino que apoyarlos y que sean parte de nuestro ecosistema cultural también, con un reconocimiento, con una valoración y con un financiamiento también muy merecido, por cierto, porque las culturas emergen, nacen desde y con los territorios. Puntos de Cultura se va a abrir próximamente, yo creo que durante el mes de junio, el registro, y junto con eso es importante que sepan también que ese registro también por primera vez viene a romper algo que también es una demanda histórica de nuestro sector y que son los fondos concursables. Esto no va a ser un fondo concursable, va a ser un registro. Las organizaciones culturales comunitarias se van a registrar en este sistema, donde van a ir teniendo apoyo, colaboración desde nuestro ministerio, y en diferentes acciones y también en financiamiento. Y van a estar reconocidas por su trayectoria, y no por un fondo que los excluye por una visión externa de una comisión que no tiene que ver con el ministerio. Así que creo que esto es una tremenda noticia, y muchas gracias por que ustedes también lo reconocen a través de este aplauso para nosotros es un desafío importantísimo, y esto se va a ir extendiendo. Después también el próximo año las organizaciones colaboradoras que postulen para el 2024 también van a postular con el mismo sistema. Un sistema de registro y no un fondo concursable que nos hace competir entre nosotras y nosotros mismos. Así que estamos muy contentas por eso. Me siento muy orgullosa de ser parte también de un gobierno que se ha puesto la camiseta con la cultura, de ser parte de un gobierno que tiene un presidente que pone la cultura de manera transversal, que habla de cultura y entiende que la cultura y las artes son importantes y relevantes cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de espacio público, cuando hablamos de educación, por cierto, y de las grandes transformaciones sociales que nuestro país se merece. Gracias.